Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Jorge González Durán. Buenos días, Lilia. Qué gusto estar aquí. Estás como hinchadón. ¿Sí? ¿Pasaste mala noche? No, al contrario, buenas noches. ¿Sí? ¿Seguro? Hace años que no pasó una mala noche. ¿Sólo acompañado? ¿Cómo estabas? A veces. No, anoche. No, 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 no. No me gusta hablar de mi vida privada en público. ¿Por qué no si después tú desnudas la vida privada de otros? Lo que tiene ida tiene vuelta. ¿O no es así, Francisco Rodríguez? Buenos días, Lilia. Buenos días a todos. Buenos días a los amigos del auditorio. Sí, claro. Debe haber reciprocidad, ¿no? ¿Verdad que sí? Por supuesto. ¿Cómo está eso que nada más un...? ¿O tú qué crees, Víctor Sánchez Baños? Hola, ¿qué tal, Lilia? Un gusto estar con ustedes. Pues yo también creo que quien tiene vida pública, tiene que ser la pública. ¿Está ya ves, González? Sí. ¿Qué te parece, Abelardo, Martín? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues yo difiero y estoy de acuerdo con Jorge. Hay que cuidar la vida privada porque es privada. Bueno, la de uno y la de los demás. Y tener una vida privada que pueda ser pública, pero no necesariamente que la tengas que hacer pública. A nadie le importa con quién dormí yo anoche, si dormí solo, si ronqué, si no ronqué. Es privado. ¿Cómo? Eso de que a nadie le importa está haciendo un error. No, no. Tu señora me daría lo que fuera porque yo le dijera con quién dormí este anoche. No, no. Ah, ¿seguro? Nada de que a quién le importa. Dormí solito, por supuesto. Déjeme decirle que don Abelardo, independientemente de ser un gran analista político, dueño de la agencia al momento, de repente es medio santurrón. ¿Cómo de repente? ¿Todo el tiempo? No, 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 no. De repente, de repente. ¿No lo has visto así, Manuel Solares? Yo siempre lo he visto así, Abelardo. Es un lobo con piel de oveja. ¿Verdad que sí? Así es. Y oveja china. ¿No te envidias, Sánchez Baños? Bueno, mira, los chinos, claro. Yo tengo tres chinos también peinados, ¿ves? Pues tenías, ¿eh? Ahí va, mira, pero acá, ahí va, ahí va. Tenías. Por lo menos acá es. ¿Verdad? El que sí tiene mucho pelo eres tú. Hombre, muchas gracias. Pero tú además sí tienes cara de diablo. Mi trabajo me ha costado. También. ¿Verdad que tiene cara de diablito? Ser diablo es más difícil que ser santo. ¿Tú qué crees? No, yo creo que, yo creo que cuesta el mismo trabajo. Hacer el bien que el mal. Requiere más habilidades ser diablo. Sí, se quiere fingir. No, requiere más habilidades para que no lo metan al bote. ¿Por qué hay diablos que no les gustan? Sí, se requieren muchas habilidades. Sí, para que no. No es fácil, fíjate. Para que no sean los políticos. O no. Un talítico a Santurrón. De inmediato dices, no se la crees. Pero que el que es un diablo tiene que hacer malabares para evitar que lo metan a la cárcel. Bueno, para empezar que se le note. Es para empezar. ¿No? Pero fíjate, lo que platicabas al principio, decías que Jorge se mete en la vida privada de los demás. Yo creo que los periodistas en ocasiones incursionamos en la vida privada de los personajes a los que tenemos bajo la mira. Pero no lo hacemos gratuitamente. Ellos son quienes abren las puertas de sus recámaras. El caso, creo que ejemplificativo, es el de la señora Marta Sagún. Ah, sí. Ella fue la que abrió las puertas de la cabañita, las ventanas de la cabañita de los pinos, para que todo el mundo nos enteráramos qué hacía o qué no hacía con Vicente Fox. Entonces, los periodistas vamos hasta donde los sujetos de la información nos permiten o nos alientan a ir. El caso de Marta Sagún, ella alentó a que entráramos por la ventana o por la puerta a la vida privada que se desarrollaba entre las cabañitas de los pinos. Y levantó las sábanas, porque recuerda que decía, ¡ay, me dice cisne! Mira el diablo diciendo Jesús del huerto. Jesús del huerto. Para que vean, como todo es hipocresía. Pero se ha vuelto también una moda el que a los políticos les interesa hacer públicas sus cosas privadas. Pregúntele a hola. Claro. A todos les encanta. Pero es una gran contradicción porque los asuntos públicos son privados. Los privados rara vez se convierten en públicos, es decir, rara vez los llegamos a conocer. Y lo privado se convierte en público. Y por el morbo, porque saben que eso le interesa a mucha gente, valga la redundancia, interesada en las cosas banales. Que en este caso de los políticos no son tan banales. Claro que no. Jorge, fíjate, yo veo que sí es importante. Hay una línea muy delgada entre la vida pública y la vida privada. Los que se dedican a la vida pública, y no solamente estoy hablando de los políticos, sino también artistas, infinidad de personajes, incluso periodistas. Pues tenemos esa línea, casi pasamos de un lado a otro cada instante. Y la vida privada es aquella que es estrictamente prohibida. Privada, privada, perdón, como aquella que tú comentabas, Abelardo, donde pues oye, a quién le interesa, con quién dorme, pues le va a interesar a mi mujer. Pero es privado, es un asunto particular, privado. Pero ya cuando eres político ya no hay cuidado. ¿Por qué? Porque eso también se refleja en la vida pública, en sus actividades administrativas. Y desafortunadamente en México, lo único que hemos visto son el chismerío, son chismes al final, y cosas que nos denotan que un político es bueno o malo, o es una gente que tiene principios o no tiene principios, como algunos que dicen, defienden los valores familiares. No, yo creo que eso es maniqueo. Y públicamente, y públicamente lo conviertes en algo que realmente es, mira, te voy a decir casos, no, sin casos concretos, por razones legales, pero mira, hay políticos que de pronto su ideología, y lo manejaron públicamente, era la defensa de los valores de la familia. Punto. Lo primero que hacían era pinstar. No, 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 no es que se han de creerlo, sino que es la incongruencia que existe en lo que hace. Y su vida privada. Es una estrategia de comunicación. Mira, nos metemos a la vida privada de ciertos actores, tanto políticos como financieros, el espectáculo, etcétera, porque ellos lo utilizan como una estrategia de distracción. Vemos, por ejemplo, el caso de Chiapas, que tenemos muy cerca aquí de Quintana Roo. El caso de Chiapas, el señor gobernador, o el joven gobernador, o el niño gobernador, se casa con una actriz de una televisora. Y todas las revistas se concentran en darle publicidad. Revistas del Corazón, incluso revistas políticas, a ese evento social que se hace la madrugada o no sé a qué horas, para que la gente no vaya. Es una estrategia de comunicación. Para ser presidente. Y cuando hablamos de los problemas reales de Chiapas, cuando la gente está interesada en ver que está creciendo el hambre en Chiapas, que el analfabetismo crece, que la mortalidad infantil crece. No, porque todo el mundo está entretenido viendo cómo el señor gobernador se casó de charrito, creo que la de blanco, de negro, no sé. Se casó de charrito con las… el que iba de blanco era él, ella no, a la iglesia. Entonces, eso es lo que nos entretiene. Y son maniobras de distracción y lo practican desde la casa presidencial hasta muchas gubernaturas. Porque son maniobras de distracción. Como ahorita en la etapa electoral, vimos esas maniobras de distracción. Las vimos mucho. En la medida en la que incluso se hacían acusaciones entre unos candidatos y otros sobre su homosexualidad, o otros sobre infidelidades, etcétera. O pederastía. O pederastía, cuando lo que tendría que importar, pues es cuál es tu proyecto y empezar a discutirlo. ¿Para qué utilizar, por ejemplo, los debates para salpicarse de todas estas cosas cuando tendrían que poner sobre la mesa temas concretos y cada quien empezar a dar su visión sobre el desarrollo de cada tema o sobre el fin de cada uno de los problemas? Por ejemplo, en el renglón educativo. Es que se pide siempre que los políticos debatan, den a conocer sus ideas. Y el asunto es que las tengan. Yo no sé si las tengan. Bueno, lo que pasa, Jorge, es que los políticos tienen la conciencia limpia, porque no la usan. También son principios limpios. Pero, ¿sabes algo? Aquí sí es muy importante. En estos momentos vamos a entrar en un periodo en el Congreso, un periodo extraordinario, sesiones donde se va a tocar el tema anticorrupción. Muchos aducen, oye, yo no te puedo dar mis datos, cuánto es lo que gano o cuánto es lo que pago de impuestos. No quiero decirte cuáles son mis conflictos de intereses. Yo tengo una fábrica o una constructora, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso puede llamar a los secuestradores y me pueden secuestrar a él o a la familia. No, fíjate que dicen, y yo me inclino más por lo segundo, porque lo otro, conociendo tu saldo en la chequera o tus propiedades o lo que sea, el dinero y el amor nunca se ocultan. Entonces, el maleante sabe muy bien por quién va. Pero dicen, y yo creo que dicen bien, se niegan a decir todo el monto de su fortuna personal, de sus propiedades y todo. Porque como forman parte de la mafia, y a esa mafia entra y sale dinero entre uno y otro grupo, pues la mafia se va a dar cuenta de que le han picado los ojos, de que le han hecho chanchullo, de que no ha entregado las cuentas, de que tiene negocios con otro cártel que no le han dicho. En fin, entonces, el temor es hacia la mafia, porque al final de cuentas, ¿qué les han hecho? Anoche empezó a circular que ya por fin el bronco actuaba... Se fue contra Medina. Contra Medina. Ex gobernador. Vamos a ver, si no es esto, una llamada de atención del priismo, para decirles a los gobernadores priistas en donde están en este momento disputándose las gobernaturas, pues cuidadito con que piérdase, porque a lo mejor te va igual. Te toca. Yo siento que en el caso específico de Nuevo León, Lilia, incurrieron en un error jurídico bastante grave, que es iniciar por un embargo de bienes, que en todo caso debía haber sido precautorio, porque en ninguna investigación se ha comprobado la procedencia o la licitud de las propiedades de esos bienes. La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León comienza por embargar bienes del gobernador Medina, del ex gobernador Medina, y siento que hay una falla procedimental. Pero es un golpe efectista. Sí, golpe efectista. Por eso les digo que si no se da una llamadita para decirles algo así. Pero jurídicamente puede ser utilizado para deshacer todo el procedimiento. Ah, bueno, pues ahí está la trampa. Sí, que se busca no que se cumpla la ley, sino, como dice Lilia, hacer campaña. Lo que pasa también en Sonora. No, lanzar llamaditas de atención. Una advertencia. A ver, cuidadito, jóvenes, porque este puede ser el camino. Fíjate que en una plática con el fiscal de Sonora sobre el tema padrés, hay todos los elementos para meterlo a la cárcel. El robo de agua, se la robaba al resto de los comunitarios que están alrededor de sus ranchos. Perforaron un pozo fuera de la ley porque necesitas una autorización y una concesión de las Comisiones Nacionales del Agua, etcétera. En fin, mil cosas. Y su enriquecimiento. Lo único que yo veo en toda esta estrategia es una estrategia hipócrita. Por una parte, es muy claro cómo el gobierno tiene las herramientas. Estoy hablando del gobierno federal, que tal parece que esas herramientas se convierten para el chantaje. A través de la unidad de fiscalización de la Secretaría de Hacienda, la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, tiene la información de todos, de absolutamente todos los mexicanos. Y con un software muy sofisticado, que cuesta, no sé, 100 mil dólares, puede tener la información de todos los ingresos, cómo compraron, cómo vendieron, etcétera. Las cantidades de dinero que tienen guardados en los bancos. Y por si fuera poco, los políticos no lo guardan debajo del cochón. Hacen transferencias bancarias a otros países. Se sabe perfectamente por dónde sale el dinero. Desafortunadamente, ¿qué es lo que hace? El gobierno no hace absolutamente nada. Seguramente lo tiene para el chantaje. Eso es lo que yo puedo pensar. Si no, ¿cómo es posible que estemos manteniendo un organismo tan oneroso? Encargado creo que es el señor Babax, ¿no? No me acuerdo cómo es el primer nombre. El que no encontró al... Ah, Paulette. Y que estaba en el cochón, ¿no es? Entonces, no encuentra muchos de los evasores fiscales. No encuentra toda la información que nosotros necesitamos saber. Ahora, un gobernador, ex gobernador, no sabrá dónde deja el dinero. ¿No sabrán dónde deja el dinero? Pues claro que sí. Y como dices, Manuel, me parece algo importantísimo. ¿Qué es lo... hacia dónde vamos a ir con toda esta información? ¿Para qué? Para que se cometan errores jurídicos. Para que en un momento... ¿Sabes qué? Primero, ¿qué es más importante? ¿La ley o lo que defraude? Y el problema mayor es este, Víctor. Que la Fiscalía Anticorrupción no tiene esas facultades. Es cierto. En todo caso, las tendría la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León. Pero no la Fiscalía Anticorrupción. Es cierto. Es decir, ahí se demuestra el impactismo del gobierno que quisieron dar. Sí, bueno, porque ya con... Estando con opiniones en contra, pero Paco había advertido que situaciones esas iban a pasar con el bronco. O sea, estábamos en contra porque para mí la llegada del bronco significaba, de alguna forma, sacudirnos un poco la presión de los partidos políticos para poder empezar a votar por alguien distinto. Pero bueno, todo el tiempo estuvo diciendo esto para acabar igualito. Y hay razón por todo lo que hemos comentado antes, ¿no, González? Que cómo pueden llevar a cabo un buen gobierno si tienen un Congreso y tienen un poder judicial sujeto a los partidos políticos y con representantes de cada partido político. Entonces, estás ahí como canica en caja de zapatos, ¿no? Sí. Y a eso añádele que en el caso de las corruptelas de Nuevo León, no solo están metidas autoridades locales, sino autoridades federales al mayor nivel. O sea, en la obra esta del acueducto 6, que va de Río Pánuco a Monterrey, que es una obra tan grande como el acueducto que hizo Adriano, de Florencia a Roma, de ese tamaño es. ¿Tú también estabas? La obra más grande que hizo el emperador Adriano a la Roma. Sí, cierto es. Que la han inflado 16 o 20 veces, ¿no? Ya no sé ni cuánto dinero cuesta, ni cuántos moches va a dejar. Pero ahí no solo está Rodrigo Medina, están autoridades del mayor nivel de este país. Pero mira, lo que pasa es que en el país nada más se ventilan los asuntos de corrupción y no llegamos absolutamente a nada. Una de las características de supervivencia del sistema político a la mexicana es precisamente el de cubrirse los unos a los otros. Y el de utilizar la información de la corrupción, lo decían ustedes antes, como un chantaje político. Ojalá es conmigo o haces esto, o si no saco tu expediente al aire. Pero no te voy a hacer nada, nada más voy a exhibirte ante toda la gente. Lo hemos visto en el caso Moreira, para hablar de asuntos recientes. Lo hemos visto en el caso Moreira, lo hemos visto en el caso de Padres en Sonora, ahora mismo en Nuevo León. El problema no es ese. Yo creo que parte de lo que empezamos a conocer en los últimos días sobre lo que está sucediendo en Nuevo León, obedece al fracaso de las candidaturas independientes. Entonces, el del bronco en Nuevo León fue un campanazo. Un caso de campanazo, un voto de la gente que estaba hasta el copete de cómo se había decidido la corrupción. Y algún apoyo financiero también. Y los grupos de interés que lo apoyaban, grupos empresariales que apoyaban la candidatura del bronco para evadir un poco sus compromisos con el partido que siempre había gobernado Nuevo León. Pero ahora se ha hablado de que en las campañas que acabamos de vivir, los independientes no brillaron, los independientes se sumieron. No hay en las 12 entidades en las que mañana hay elecciones, un candidato independiente que haya surgido y que diga, ahí está la esperanza del pueblo para esta ocasión. Entonces, este campanazo que da el bronco es para decir, miren, las candidaturas independientes sí pueden funcionar para luchar contra la corrupción. Que ya veremos que no van a servir tampoco. Lo que está sucediendo, como decía Manuel, es impactismo, es un golpe mediático, es para llamar la atención, pero no va a ir nadie a la cárcel, a nadie se le va a castigar y todos los que han robado permanecerán con su dinero a salvo. ¿Cómo ha ocurrido? O sea, todo va a quedar finalmente como agua de borrajes. No te preocupes, Rodrigo. O te lo han robado solos. O como decía el clásico Vicente Fox, aguanta vara. Sí, aguanta. Bueno, pues el clásico de ahora dijo, no te preocupes, Rosario, no te preocupes, Rodrigo. No te preocupes, Rosario, para dejarle la presidencia del comité del DF, del PRI a la hija. Pero esa es la estrategia, es muy clara. Ahora, hay que ver otra cosa, que los gobernadores, cuando quieres atacar a un gobernador, es muy sencillo, ellos no están firmando muchos documentos, legalmente no tienes muchas herramientas para poderlos meter a la cárcel. En cambio, sí caen los pececillos dorados, esos chiquitos, como diría alguna vez. Charales. Como dijo Agustín Carsten, los pececitos dorados. Pero la verdad de las cosas es que esos pececitos dorados son los que en algún momento llegaron a manejar grandes cantidades de dinero. En el caso de Granier, por ejemplo. Granier, ¿por qué no ha estado más que un ratitito? Lo sacan, lo meten, entonces todo un relajo. Pero la gente... No, Granier no lo han sacado. No, 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 entró una vez, luego lo sacaron, lo volvió a entrar a la cárcel, en fin. Ese fue el hijo, el hijo, el hijo de Granier. Pero ¿por qué le manejaba el dinero supuestamente? El papá no, no sabía el papá. No, porque ellos tienen depósitos en sus cuentas personales que no los pueden justificar. Es más un problema de tipo fiscal que buscando resarcir los desvíos que han tenido en el presupuesto. Y en el caso de Granier, yo no creo que el hecho de que esté en prisión obedezca al abuso de autoridad, obedezca al fraude, a la corrupción. Yo no creo. Lo que pasa es que perdió Tabasco. Y lo perdió en un momento en el que lo que venía era una reforma energética en el cual, pues, se requiere tener un mandatario en donde está la zona petrolera, una zona petrolera de gran importancia para el país. Si no, entonces, ¿cómo entro sin que me chantajeen? Entonces, haber perdido esa elección sí le significó un castigo. Que el castigo va a durar el tiempo que le falta ya a Arturo. Y va a salir, por supuesto que va a salir. Y los gobernadores que pierden esta elección del día de mañana, ¿será que reciban algún castigo? Depende de cuál entidad. Depende, ¿no? Veracruz y Tamaulipas, por ejemplo, son importantes por 20 mil razones. Paco, ¿cuáles son esas? Bueno, Tamaulipas y Veracruz está la venta petrolera del país históricamente, ¿no? Pero también en Veracruz y en Tamaulipas, pues, se ha desarrollado una industria creciente y muy bollante, que es la industria del narcotráfico. Y la industria también del crimen organizado en general, los secuestros, la extorsión, el uso de migrantes centroamericanos para labores agrícolas de productos no legalizados. Entonces, es muy difícil que esos puntos estratégicos para el crimen organizado puedan ser, pasar a otras manos que las que actualmente tienen. Es cierto lo que dice Paco, que hay una noticia poco difundida del día de ayer. El secretario de Energía acaba de anunciar que sólo hay reservas petroleras para seis años. Entonces, lo único que nos quedó en México es la floreciente industria de la amapola. Pero además, esto que mencionas, que son puntos estratégicos, porque toda la estructura gubernamental ha permitido no solamente la proliferación de bandas, sino que ha apapachado al narcotráfico, al narcomenudeo, la exportación, todo. Ya tenemos ahí las declaraciones de los grupos de comuneros en la Sierra de Guerrero demandando que ya se legalice el cultivo de la amapola, porque ellos ya tienen tratos para la venta de sus cosechas directamente con quienes distribuyen y utilizan esta materia prima, le llaman. Entonces, nosotros tenemos zonas de paz, dicen, porque no hemos permitido que vengan los grupos de narcotraficantes aquí, sino que nosotros ofertamos nuestra mercancía y la llevamos. Entonces, ellos nos pagan. El propio gobernador ha abanderado la legalización de la producción y distribución de la amapola para usos médicos. Es decir, que ocurra lo mismo que está pasando con la marihuana. Pero yo creo que el consumo de la amapola en nuestro país es bajo. El mercado, el gran mercado, como casi todo, es en Estados Unidos. Aquí el consumo masivo es el de la marihuana. Eso decíamos de la marihuana hace apenas 20 años. Y de la cocaína, que decían, no, aquí solamente unos cuantos cocorocos de muy altos vuelos. Había una especie de pacto entre los distribuidores y los grupos militares y políticos del país. El pacto era muy sencillo. Cada ente político o militar les decía a los narcotraficantes, en este cuadrito, te hago responsable de que no haya asesinatos, que no haya secuestros, etc. Tú eres responsable de la seguridad junto conmigo. Y no quiero que de tu porquería dejes un solo gramo aquí. Toda te la llevas para el norte. Y funcionaba el pacto porque por ahí les daban a los políticos o a los militares una maletita. Pero de repente se rompió el saco y se rompió el saco de la ambición. Y entonces muchos dijeron, ¿por qué nosotros nos vamos a caer con una maletita? Vamos a hacer el negocio. Y aparte en Estados Unidos también los distribuidores de la droga dijeron, pues ¿por qué les estamos dando tantos dólares allá? Los dólares deben quedarse en Estados Unidos, que es una política también del gobierno yanqui. que los dólares permanezcan lavándose en los Estados Unidos, en el sistema financiero estadounidense. Entonces comenzaron a pagarles con droga a los distribuidores mexicanos. Y cuando la droga se queda en México, entonces pues buscan la salida y comienzan a repartirla y a venderla, primero muy barata, después encareciéndola, para que la gente pudiera volverse adicta a esas drogas. Hace 20 años empezó a suceder eso en nuestro país. Y hoy esa droga con la que les pagan los distribuidores estadounidenses a los mexicanos y los colombianos y todos los que participan en este negocio, pues se cae en México y tiene que tener salida, le han creado el consumo necesario. Así comenzamos diciendo de la marihuana. Ahora lo decimos de la amapola. En 20 años el país va a tener habitantes que sean adictos a la heroína. Bueno, lo que pasa es que es un asunto de mercado. Vámonos al corte, sí, Víctor, por favor. Claro. Enseguida volvemos. Los Estados. Víctor, por favor. Quintana Roo vive. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente que quede. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64, respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Datos, hechos, nombres y apellidos. Son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. ¡Suscríbete al canal! Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Hugo Trejo, ¿te desvelaste? Un poquito, pero ya estamos aquí. Sí, ¿verdad? Pero sin sueño. Sí, tarde, pero sin sueño. Así es. ¿Y tú, Julio, también te desvelaste? También un poquito. ¿Qué estaban haciendo? Yo estaba, entre otras cosas, subiendo la columna de Jorge González Durán, haciendo la mía y otras cosas. Pero eso es muy rápido. Sí, pero para hacerlo bien hay que tomarse un tiempo. ¿Seguro que era la columna escrita la que estaba subiendo? Sí, seguramente. Porque bueno, también a veces se sube la columna vertebral. ¿No? ¿Y tú? Por lo mejor no estabas haciendo del bañil. No. Bueno, sacando estadísticas también. No, yo me dormí de plano. ¿Cómo no? Pues con eso de la veda, el silencio, de repente pues había silencio, había mucho silencio. Hoy comienza la veda, no. ¿Eh? No, ya comenzó. No, desde el jueves. No, ya, ya. Desde el jueves está la veda electoral. Ya traía la inercia, ya traía la inercia. Yo sigo hablando de elecciones, no sabía. No, es que puedes hablar de elecciones. ¿No puedes hablar a favor o en el silencio? Lo que no puedes hacer es hacer proselitismo. Sí. Pero. No, ni tocarle temas de encuestas. Primero, son encuestas. Presentados de encuestas. Presentados de encuestas. Lo que tiene que ver con los candidatos. ¿Por qué? Porque el gobierno piensa que nosotros, los mexicanos, somos retrasadores mentales. Y de que nosotros necesitamos un momento de reflexión. Pero no es el gobierno, son los partidos políticos. Claro, tiene esto. Tienes una partidocracia. Bueno, sí. Y los partidos políticos ya comenzaron a hablar otra vez de que. Hay que. Hay que monetizar. Pasando las elecciones habrá nueva reforma política. Así es. ¿Para qué? El cuento nunca. Pues ahora, no sé. Ahora, para evitar la guerra sucia. Para evitar la guerra sucia. Para regular internet, seguramente. Uy, ya cuando. Cuando a la edad de Abelardo se preguntan a quién hay que parar. Ya, híjole, ya. Ya, eso, ya. Es como los poemínimos de Efraín Huerta. Acaban de tocar un tema. Es triste mi vida cuando tenga que responder a la llamada. Detener. Parada suprimida. Acaban de tocar un tema un poco espinoso. Porque todo mundo declara de que hay que hacer una nueva reforma política. Y yo he visto declaraciones tan chuscas como las del jefe del Senado, el coordinador periodista del Senado, Emilio Gamboa. Que dice que hay que hacer una reforma política para que los candidatos no se metan en la vida familiar de nosotros. Cuando eso correspondería a un artículo, a aplicar un artículo de todo el articulado vigente en materia de procesos electorales. Ley instrumental de procedimientos y todo eso. Entonces, este… ¿Qué dice ese artículo? Pues precisamente eso, ¿no? Que le corresponda a algún topil del INE aplicar sanciones en materia de agresiones entre candidatos a la vida privada. Pero para eso no se requiere una reforma política. Fíjate, estamos ante la ausencia de ideas políticas y por eso las campañas se han convertido en lo que hemos visto durante los últimos dos meses. Una guerra de lodo, de cieno, donde se lanzan unos a otros. Pero esta ausencia de ideas políticas ha sido sustituida por ideas morales. Así es. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una declaración del señor secretario de Gobernación que habla de lo despiadado. Y el despiadado es un término, pues a mí me parece más moral. La piedad. No es un término político. Entonces, parecería que el señor secretario de Gobernación, que le gusta subirse a los templetes, ahora se subió al púlpito para condenar moralmente lo que sucedió en las campañas electorales. Cuando la obligación del secretario de Gobernación antes era la de mantener la gobernabilidad en el país y jalar orejas y decir, hey, tú te estás pasando de vivo esos spots que estás subiendo o eso que estás filtrando, lo bajas inmediatamente. Pero ahora está, el secretario de Gobernación está pasivo, no sé si desde el púlpito o desde el templete, y está haciendo advocaciones morales, despiadado, ausencia de piedad. Se me imaginaba cuando lo escuchaba que era aquel que llegó con un cincel a darle la torre a la estatua de Miguel Ángel La Piedad. Pero fíjense, hablan ustedes, y hablamos nosotros y yo también y todo el mundo, de la guerra sucia, ahora a través del internet, de las redes sociales, etc. La guerra sucia siempre ha existido. Sí, claro. Cuando Adolfo Ruiz Cortines llegó a la presidencia de la República, tenía él un amigo de la infancia que lo fue a ver, y le dice, oye, ¿qué pasó, compadre? ¿No me has venido a ver? Pídeme algo, ¿qué quieres? Dice, no, pues yo tengo todo. Era un ranchero muy próspero en el estado de Veracruz. Y le dice, pero yo quiero hacer algo por la gente. ¿Y en qué te puedo ayudar? Quiero ser presidente municipal del pueblo. Era de un pueblo de Veracruz que se llama Villa Cuitlava, que ahora tiene otro nombre, ¿no? Altamirano, creo que se llama, en fin. Y le dice, pues, ¿cómo no? Es muy fácil eso. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ve al pueblo de vez en cuando y platica con la gente de allí y diles que tienes interés en ser presidente municipal para ir preparando el ambiente. Y ya luego el partido te nombra candidato. Y lo hizo. A los dos meses fue a ver a Ruiz Cortines. Y le dice, oye, ¿cómo vas? No, pues, voy mal. ¿Por qué? Ya no quiero ser presidente del pueblo. Pero te quiero pedir un favor. Dime. Ve, tú que tienes mucha autoridad y la gente te aprecia. Yo quiero que vayas al pueblo y que le cuentes a todos que yo no soy homosexual. Y aquí le pasó en el 91, creo, a Héctor Aguilar Camino. Quiso tomarse unos seis meses sabáticos. Y dijo, voy a Chetumal. Él nació en Chetumal. Cuando la gente vio que estaba viviendo en Chetumal, pensaron que él quería ser candidato a algo. Y empezó una guerra contra él que dijo, no aguantó un mes y se fue. Y fue cuando dijo, no, en Chetumal hay mucho chisme. Y alguien le dijo, pero el chisme no mata, hombre. No mata, pero tampoco nos deja vivir. Yo creo que más que la guerra sucia, el elemento que existe en estas campañas es que cada vez son más competidas las elecciones. Y a medida que hay más competencia y que hay la posibilidad de uno de perder, que estaba acostumbrado a ganar, y la posibilidad de uno que puede ganar y que estaba acostumbrado a perder, y que hoy también es, pues recurren a todo lo que puede ser posible para evitar ambos, uno para querer ganar, para poder tocar el cielo que ya lo quiere rascar, y el otro porque no quiere perder ese cielo que lo tiene ya como propio. La historia nos marca como seres humanos de que el poder y el dinero son dos de esos alicientes suficientes hasta para matar. ¿Qué es lo que pasa en las campañas políticas? Y por eso la guerra sucia, la entiendo. Y de alguna manera yo la justifico y te voy a decir por qué. Porque es como conocemos muchas de las cosas que quizás sean ciertas de un candidato de los políticos. Con lo cual se hace más grande cada vez tu impotencia, porque de nada te sirve conocer qué es lo que pasa si al final de cuentas no ves ningún castigo. Entonces termina esto, pasa a votar el domingo, no pasa absolutamente nada, y viene el desplome. Y entonces dentro de seis años o dentro de tres años, dices yo ¿para qué voy a votar? Y de la competencia pasas a la incompetencia. Claro. Ahí está la clave. Mira, te voy a decir algo. Mira, los políticos. A la impotencia. Los políticos y eso cuando platicas con ellos, dices yo entiendo por qué no nos quieren. No lo entienden. De verdad, no es porque se quieran hacer, bueno, quizás lo sean, pero no se quieren hacer mentirosos. Ellos creen que están haciendo las cosas bien, aunque roben, aunque violen todas las leyes que puedan violar. Pero hay una cosa que me parece muy importante. Bueno, ok, las campañas negras, que ahora ya hay gente muy especializada en el mundo para hacerlas, en el mundo, cobran mucho dinero por hacerlas. Van desde presidentes municipales, van y se asesoran, les cuestan una millonada de dinero para que les den ese asesoramiento. Los partidos políticos a nivel nacional, el caso concreto de México, y no nada más de México, sino casi de todo, de gran parte del planeta. Hay un venezolano famoso, ¿verdad? Hay un español que es Antonio Sola, es un especializado. Pero el que vas a cobrar también es un venezolano. JJ Rendón es otro. En fin, hay un montón de personajes que se dedican a hacer campañas negras, pero cada uno de ellos no deja ir una campaña por menos de 40 millones de dólares, 20 millones de dólares. Hacer público lo privado. O inventar también, porque forma parte, ni se dé una mentira, se genera un rumor que algo quedará, ¿no? Así es. Entonces, todo hay una serie de cuestiones alrededor que nosotros debemos... Pues Hillary Clinton ya tomó la escuela de López Obrador, de Calderón con López Obrador, que dijo que Trump es un peligro. Así es. Es el mismo que le hizo las campañas acá, es el que la está asesorando, pero el mismísimo. Aquí nos vemos muy mojigatos los mexicanos, sobre todo los políticos, que están asustados por todo lo que se está lanzando entre ellos del otro. Esta cuestión de lo despiadado es mojigatería. En otros países, no solamente Estados Unidos, en Europa, en todas partes, esta guerra sucia es consustancial a la política. El decirle a uno al otro lo que piensa, el descubrirle, el sacarle sus trapos al sol, es parte consustancial de las campañas políticas, pero aquí nos vemos muy mojigatos. Además de que la parte sentimental nunca ha pesado suficiente. Ahí está el de Francia, sin estar casado, sin nada, que le sacaron todo eso. Pero sin estar casado, vives con la señora, que tal y tal. Y no pasó nada, votaron por él. Aquí hay mojigatería. Y eso que decían de que los políticos se sienten mal porque no los queremos, es que la cuestión es de cariños, la cuestión es de respetos. Si yo fuera político, a lo que esperaría era que mis gobernados me respetaran, no que me quisieran. Es otro valor equivocado. Sí, no tiene razón, es porque no respetamos la clase política. ¿Por qué? Por lo que han hecho. Mira, ellos generan, ellos han trivializado la política. La política es otra cosa. No es lo que han hecho los políticos, en el caso concreto México, para enfocarnos, que es trivializar la política, denigrar la política. La política es el servicio de la sociedad. No existe eso en México. Bueno, pero eso han sido los políticos y los sacerdotes y todos. Y de la congruencia también entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Hay, y que la gente se da cuenta, un caso muy particular en esta campaña que ya, para las elecciones de mañana, todos los candidatos, sin importar el color, ofrecieron transparencia, ofrecieron honestidad, está cerrando la campaña en Quintana Roo. En Quintana Roo. Todos ofrecieron lo mismo. Ofrecieron, ofrecieron cero impunidad, ofrecieron todo eso. Pero en los hechos, ofrecieron estricto cumplimiento de la ley, pero en los hechos no fueron capaces de cumplir cuestiones básicas que marca la ley electoral, como la de transparentar sus gastos de campaña, de estar informando en línea al INE de esos gastos como marca la ley. Entonces, si no son capaces de eso, pues habla de incongruencia y es lo que toma en cuenta la gente para también despreciarlos. ¿Quién sabe si lo toma en cuenta? Porque, mira, yo tanto estuvieron machacando lo de las deudas y todo eso, que yo me pregunto, no solamente en este estado, en todo el país, porque tampoco nada más en los estados donde hay elecciones, es en todo el país a donde están los estados endeudados. ¿A la gente de qué nivel es cuando realmente le importan las deudas de los estados? Porque a la gran masa lo que les interesa es la deuda que tienen con la casa, la deuda que tienen con la luz, la deuda que tienen con todo eso, no necesariamente las deudas de los estados, ni te creas. La economía. Que es lo que realmente también a uno le hace pensar que difícilmente las cosas van a tener un camino diferente si al final de cuentas esa gran mayoría no ejerce una presión suficiente para poder poner un remedio. porque están ocupados en otras cosas. ¿Nos vamos al corte? Los estados. Los estados. Los estados. Los estados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algo? ¿O algo más allá? ¿No hay tantos? Estuvieron circulando muchos memes en redes sociales, estuvo circulando mucho acerca del comportamiento sexual del candidato del PRI, uno, y también fotografías donde se le ve corriendo, huyendo de los problemas, etc. Sobre todo, las redes sociales fueron la arena donde se dirimieron la mayor parte de estos juguetazos de lodo con excremento. Veracruz yo creo que fue el más estridente, ¿no? En cuanto a los candidatos, ¿no? Los yunes, es el que tuvo más, yo creo que tuvo más eco nacional, al que se le dio más importancia en los medios nacionales, tú prendías la televisión y siempre era un rollo de Veracruz. Por eso me parece. Bueno, en el caso de Veracruz se revivió también el tema de pederastía, pederastía en el que estalló aquí en Quintana Roo hace varios años, fue Edith, ¿edith qué? En Calada. En Calada, fue a Veracruz a hacer declaraciones, a revivir el tema en contra del candidato Yunis, creo que del PAN. Sí, Lili escribió sobre Edith, una cosa ahí muy… Entonces también ahí se colaboró con ese tema de la guerra sucia. ¿Tú cuál consideras, González? Pues yo considero que… Sí, naturalmente Veracruz, coincidimos en eso, pero yo creo que las… Sí, Veracruz, ¿no? De tal manera que esta guerra sucia logró que la pelea sea de tres, ya no es de dos, y hay tres que están casi en la misma posibilidad de ganar, el de la alianza PAN-PRD, el del PRI-Verde y el de Moreno, están… Ya se emparejaron. Pero fíjate que a nivel local, el caso Chihuahua también, con otro Duarte, es digno de consideración, la guerra entre los candidatos en Chihuahua también ha sido terrible. Entre los tres, porque ahí también es una tercera. Despiadada. Y el único independiente que ha surgido… Pero el único independiente que logró cierto brillo fue precisamente el Chacho Barraza. Barraza. En Chihuahua. El único. Todos los demás pasaron de noche. Pero yo creo que también, considero que hay dos motivos para Veracruz. Uno, el impacto de tanta violencia, los crímenes de periodistas, los asesinos… El mal gobierno. Todo esto ha impactado en un entorno para levantar el encono de la gente en contra del gobierno, que dicen que todos admiraban a Fidel Herrera, hasta que demostró que realmente era estúpido dejando a este sucesor. Pero, ¿no les parece que también uno se distrae con cuestiones que tienen que ver? A ver, Tlaxcala y Puebla es un corredor terrestre de droga importantísimo. Un documentado. Sinaloa, pues una cosa que no haya… Que si Maloba ya le regresó al PRI la gobernatura, bueno, pues qué bueno. Pero Sinaloa es una entidad, pues caracterizada, ¿no? Además, estando dentro del triángulo junto con Durango y entonces parecería que esas entidades las tenemos así como que… ¡Ay, no hay la guerra sucia! No, pues es que la guerra sucia está focalizada como se… Se cercan las epidemias o lo que sea para no levantar un impacto nacional brutal, porque está el triángulo con estas tres entidades, está el paso terrestre de estas dos, está el otro lado del Golfo metido con droga. ¿En la frontera? Y bueno, yo creo que la guerra sucia en la realidad es… Y no nos estamos distrayendo con que si las guerras sucias y no sé qué. Y la penetración del narco es real. Así es. Y tiene ahí un campo absoluto porque, o sea, está uno distraído con que… Pues que todo el país… A ver quién es más maricón que quién, ¿no? Sí, al final de cuentas, en todo el país tenemos ese problema, ¿no? Tenemos el problema de Quintana Roo como paso de droga, ¿no? Por la situación geográfica que tenemos. Veracruz, obviamente, imagínate, todo lo que significa territorialmente para el trasiego de drogas en los Estados Unidos también por ahí. Sí, pero antes veíamos el mapa económico, el mapa político. Hoy hay que estar atento, antes de esos dos, al mapa del narcotráfico. Así es. Ahora, yo creo que… ¿En las elecciones está muy pendiente la Embajada de Estados Unidos en México? De tal manera que nos lanzaron una alerta, pero sí en un documento dijeron que recomendaban tener precauciones al visitar las zonas en estos días de elecciones, donde van a haber elecciones. Ahora, volviendo. Sí, 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 una de sus fortalezas económicas está situada en el narcotráfico, de la cual nuestro país es uno de los principales… Bueno, fíjate que hay algo que no se ha recordado y que menciona Lili en este momento. Premios Pulitzer en Estados Unidos, premiados con el Pulitzer, periodistas premiados, han demostrado fehacientemente que agentes de la DEA y el FBI son los que encubren a los traficantes de droga, a los distribuidores de la droga mexicana en Estados Unidos. Y no estamos hablando del sur de Estados Unidos, o sea, hay juicios residentes en Chicago, en Illinois, en toda la Unión Americana en relación con eso. Claro, claro, hay un tráfico… Es una política de Estado, es una política de gobierno por dinero. Claro, ahora sí termina. Sí, volviendo a lo que es la guerra sucia, porque yo creo que estuvo igual de 40 en todos los estados, donde la competencia está más cerrada. El caso de Veracruz es el que más eco tuvo, pero de que estuvo en las redes, en Quintana Roo la guerra sucia en las redes, estuvo terrible. Está todavía. Está terrible todavía. El problema es que lo que más sonó a nivel nacional fue Veracruz, pero lo mismo pasa en Sinaloa, lo mismo pasó en Chihuahua, lo mismo… Por eso, ¿por qué se sirvió de la estrategia? En el resultado electoral. Sí, en la medida en la que despierta temor en la gente, por supuesto. Yo creo que inhibe la participación del indeciso, ¿no? Cuando yo comentaba en redes, porque de repente sacaron una boleta, oye, que está una boleta y que están pagando 2.500 pesos por marcar boletas, le digo, que me manden unas mil, ¿no? Pues yo las marco, si fuera tan fácil. Pero le digo, mira, con eso no contribuyes más que a inhibir la participación del votante que está indeciso, porque si tú le estás vendiendo la idea que su voto va a ser trampeado, y si está indeciso, pues ¿para qué voy a votar? Sí, y lo mismo ocurre con la promoción que se están haciendo algunos otros, de que lleves tu propio material para marcar la boleta, ¿no? Y que ya dijo el IECRO que quien lleve un plumón diferente, pues va a anular el voto. No, pero sí está comprobado lo que dice Hugo, que en realidad la guerra sucia produce apatía, produce abstención. Pero además vamos a tener este tipo de charlas tan interesantes, pues el día de mañana, alrededor de las 9 de la noche, cuando tengamos una mesa de análisis de las elecciones, y tengamos aquí, aparte de la sociedad quintanarroense, pues también dándonos su opinión sobre la jornada electoral. Nos vemos entonces aquí. Con mucho gusto. Y antes, ¿en dónde nos leemos, Julio? En palcoquitanarroense.com y nos vemos también en la sobremesa con Jorge González. Paco Rodríguez. www.indicepolitico.com Víctor Sánchez Baños. En mi portal que es victorsánchezbaños.com En www.estosdías.com.mx, en la revista Estos Días que sale todos los lunes, obviamente aquí contigo y en Radio Fórmula por las mañanas los viernes. Abelardo, ya no estás tantos días, ¿verdad? Porque se acabó la veda. En almomentonoticias o almomento.mx Señor mío. Yo estoy por sacar un libro, Lilia. ¿Otro libro? Me lo va a publicar la Universidad Autónoma de Hidalgo, en donde hago una reflexión sobre todos estos acontecimientos. Ay, qué interesante va a estar, lo traes aquí a presentarlo. Ah, claro, con mucho gusto. Y nos traes todos tus libros. Yo creo que con mucho gusto. Jorge González. Pues aquí contigo, ¿para qué más? Sí, con esto tienes, ¿verdad? Con eso ya. Sí. Pues está usted invitado para mañana, durante toda la jornada electoral, estará el Canal 10, presente en las casillas, llevando algunas entrevistas, dándole a usted información, no solamente sobre Quintana Roo, sino sobre las elecciones en todo el país. Soy su servidora, Lilia Arellano, le agradezco infinitamente el favor de su atención. Y pues nos vemos mañana, un domingo con mucho trabajo, señores. Así es. Y va a haber más mujeres, ¿eh? Excelente. Sí. Buenos días. Buenos días a todos. Lo de las redes sociales, no. Lo de las redes sociales, no.